Venga, vamos, cabeza en alto, eh, toda lucha para llegar hasta aquí, hoy es el día, ¿vale? Y no hay dolor, damos bien, eh, a toque, ¿sí? Estamos, estamos, y recuerda, el ring es tu hogar, y en tu hogar mandas tú. Ya no me importa cómo vivir, te lo digo otra vez, tú ya me da igual, tú detestes de mí, yo era pa' desvistirme, hace que no quieres saber más de mí, y yo te digo, ¿qué harías tú sin mí? Yo te dato lo que tienes, no, y ahora te vas si te conviene, no, que me voy a quedar solo, yo sigo el protocolo, y por lo menos pa' hacerte más, yo me pago solo, ey. Sigo esperando que yo les duplique, porque en México no va a suceder, cuando yo quiera volver no se va a poder, te vas a joder. ¿Y ahora qué? Ya no me importa si te me olvidé, te dejará atrás y te olvidé, te desesperé, y ahora qué? Ya no me importa si te me olvidé. Rick, a vuestro rico. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Venga, aguántalo, cánsalo, ¿vale? Y no te dejes atrapar, esa una, ¿vale? Sal de las esquinas, y mantén la distancia, que está adolorido el costado izquierdo, ¿vale? Ahí le duele. Venga, izquierdo, ¿vale? Venga. ¿Pero a ti qué coño te pasa, tío? ¿Qué cojones te pasa a ti? ¿Se puede saber qué os pasa? Ya está bien por hoy, a la ducha. ¿A qué viene eso? ¿Qué coño te pasa? ¿Eh? ¿A qué viene eso, gilipollas? Si te picas porque va a entrar con otra gente, es tu puto problema, ¿vale? No es el mío. Es mi puta idea de lo que estás hablando. Mira, cállate la boca, Sergio. ¿Vale? Que vas a quedar solo, así, estar solo. No te comprometas con nada ni con nadie. ¡Joder! 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 istä! ¡Joder! Joder! ¡Joder! ¡Joder! Joder! Joder! Y ahora dime que veť ¡Yahora! Gracias por ver el video.